En 1990, después de 20 años, se empiezan a aprobar con fines ortopédicos, principalmente alteraciones en la consolidación de fracturas, pseudoartrosis, osteocondrosis y otras tendinopatías. Dentro de esto, entre el 90 y el 97, la FDA en Estados Unidos aprueba la utilización de las ondas de choque con fines ortopédicos y dentro de las primeras patologías que tenemos en tendinopatía sería la facitis plantar o la espolón calcán. ¿Qué son las ondas de choque? Bueno, como había comentado, es una onda sonora que es única y pulsada que genera o disipa la energía mecánica entre dos interfazes de diferente impedancia acústica, generando en dos etapas su efecto. Una etapa que sería la presión positiva, que es cuando, bueno, como el sonido se moviliza a través del medio, a través de la rarefacción y la compresión, cuando genera una presión positiva hacia el medio, que en este caso se describe que llega a alcanzar hasta 100 megapascales, y que ese sería el efecto directo o un efecto mecánico, y el efecto indirecto o el efecto que se traduce en el efecto biológico está dado por la presión negativa que se generaría, que son de menos 10 megapascales. Esto generaría lo que nosotros en kinesiología o en fisioterapia conocemos como las cavitaciones. Bueno, estas cavitaciones son como, comillas, burbujas que se generan, ¿verdad?, cuando pasa una onda sonora a través de tejido, en este caso, de diferente impedancia acústica. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo de una cavitación que se genera en dos medios de diferente impedancia acústica, sería como cuando dejamos un vaso de agua en la noche, y este en la mañana a veces, también por los cambios de presión que se generan durante la noche, se van a generar burbujas alrededor del vidrio. Dentro de la onda de choque tenemos tres sistemas de generación. Los sistemas de generación son electrohidráulico, electromagnético y piezo electrónico. El equipo que ustedes adquirieron, que es el de Kinegan, es un equipo electromagnético, ¿ok? Les explico estos otros para que tengan también conocimiento de los otros equipos de ondas de choque. Dentro de esto, el equipo de ondas de choque electrohidráulica es similar al funcionamiento de un motor, donde tiene una bujía, este genera una inclusión y eso moviliza, en este caso, un tejido, o perdón, en un medio acuoso, moviliza o genera el desplazamiento de la energía a través de este medio acuoso y moviliza una bala y eso genera la onda de choque. Estos son los primeros equipos. Actualmente los de electrohidráulicos tienen como un motor y este medio acuoso es más gaseoso en realidad y moviliza aire y esa movilización de aire lo que genera es la movilización de la bala, que la bala es como un lápiz metálico que tienen ustedes su equipo. Insisto, este no es su equipo, ¿ok? Bueno, este es como generalidad en realidad. Este es el equipo, aquí está el aplicador, la manguera y toda esta torre, que mide más o menos un metro, en este caso, de este equipo. Hay otros que son un poco más pequeños, pero finalmente es como un compresor, comillas, de aire. El equipo que tienen ustedes, un equipo de onda de choque electromagnético, ¿ok? Este va a utilizar una bobina eléctrica que genera campos magnéticos y esto genera diferencias de polaridad. Eso hace que dentro del aplicador se movilice la bala y genere la onda de choque, o genere el impacto transmitiendo energía al cuerpo. Entonces aquí tenemos el aplicador, en el aplicador también vamos a encontrar, en el caso de su equipo, un botón de inicio, ¿ok? También tiene estas hendiduras que serían un sistema de ventilación, ya que se genera un sistema electromagnético, también por la frecuencia y por la generación de energía va a generar calor. Entonces un sistema de protección sería esta ventilación. Aquí siempre hago la salvedad de que es importante que esperemos a que se apague el ventilador para poder apagar el equipo. Si yo apago el equipo, lo desconecto de la corriente antes de que se apague el ventilador, se puede echar a perder el sensor de temperatura y obviamente podemos echar a perder nuestro equipo. Estos son los cabezales, ¿verdad? Y los cabezales o aplicadores tienen un juego, como cuando uno tiene un diente suelto, más o menos ese es el juego que hace esta como aplicador. Ahora los vamos a ir viendo. Y la onda de choque piezo electrónica, que es como un ultrasonido magnificado, ¿ok? Porque son cientos de elementos piezoeléctricos que están montados en una bandeja esférica y esto genera una onda o la onda de choque tipo piezo electrónica. Dentro de los tipos de onda de choque tenemos la focalizada y la radial. La focalizada fue de las primeras que se inventaron. Actualmente la utilizan principalmente en la parte urogenital y también en ortopedia. Sin embargo, esta necesita la aplicación de anestesia, ya que la energía es muy alta y genera mucho dolor. La penetración o el punto donde converge está descrito entre 2 a 8 centímetros y bueno, eso, y es una onda focal y es convergente. A diferencia de la que tienen ustedes, que es radial, es de energía baja o media y es divergente, no necesita anestesia. Sin embargo, si ustedes piensan que a lo mejor por tener menos energía tiene menos efectividad en la parte traumatológica, hay varios estudios que demuestran que es casi lo mismo. Incluso para el manejo del dolor es mejor la radial que la focalizada, ya que también tiene un efecto analgésico. Dentro de los efectos ya había descrito que la presión positiva va a generar a nivel del sistema un efecto directo y la presión negativa un efecto indirecto. Este efecto directo va sobre las zonas con cambio de densidad y va a generar los efectos mecánicos que ahora vamos a ver a continuación y el efecto indirecto que va a estar generado por la cavitación que va a causar el efecto biológico. ¿Qué son estas cavitaciones? Bueno, ya lo había mencionado, son como estas burbujas que se van a generar por este efecto de los cambios de presión y aquí hay una imagen de cómo el mismo cabezal, a la misma presión en este caso, pero con diferentes frecuencias se va a generar mayor cantidad de cavitación. ¿Ok? Si recordamos, bueno, ahora que mencionen los efectos biológicos mejor voy a mencionar lo de las cavitaciones. Los efectos mecánicos van a generar daño en la pared arterial, daños más físicos va a generar o cambios más físicos, entonces va a generar hemorragia, va a generar por ende una reacción inflamatoria, va a favorecer la dispersión del mediador de dolor de sustancia P, una hiperestimulación de los nasoceptores, lo que nos va a favorecer la analgesia también y la activación de los procesos biológicos mediante el mecanismo de mecanotransducción celular. Principalmente va a estimular a la célula a la síntesis de colágeno. Estos efectos van a estar determinados por la intensidad a la que nosotros trabajemos. Se describe que si este fuese el aplicador, este sería la cúspide de la aplicación, sería alta energía, media energía y energía baja, o niveles bajos de energía. Donde tengo los niveles altos voy a generar daño, curación y analgesia. En los niveles medios voy a generar curación y alivio del dolor y en los niveles bajos solo voy a generar analgesia. Dado por esta dispersión del mediador de sustancia P, por la estimulación de los nasoceptores constantes, lo que va a generar un aumento del umbral del dolor. Sin embargo, esto, o sea, si es que yo programo el equipo al máximo, pero yo también puedo programar el equipo para poder decir, bueno, hoy día solo quiero trabajar analgesia con este paciente, bueno, programo mi equipo a nivel 6, 7, iré ahí para abajo, son niveles bajos, niveles medios, 8, 9, 10, y 11 y 12 serían niveles un poco más altos. Dentro de los efectos biológicos vamos a tener que este se va a desencadenar principalmente por la respuesta biológica, como dice ahí, dado por esta cavitación. Recordemos que la cavitación lo que genera, o esta implosión de la cavitación, se describe que generaría aumento de la temperatura, disminución del pH, generando un medio ácido. Entonces vamos a tener que esto va a generar como una micro, comillas, microinflamación, y eso va a generar una respuesta biológica. Genera, o va a generar la liberación del oxido nítrico sintetasa, que es lo que va a generar esta enzima, va a transformar la L-arginina en óxido nítrico, el óxido nítrico es un vasodilatador periférico, lo que va a favorecer el aumento del flujo de sangre, pero también va a estimular la llegada del factor de crecimiento vascular endotelial, y eso va a favorecer a largo plazo la neovascularización, lo que va a ayudar a la reparación del tendón. Por otra parte, va a estimular al osteoblasto, y va a generar la reparación del hueso, y en general todo esto va a favorecer la regeneración de los tejidos. Como efecto biológico, aumentan el riesgo sanguíneo, bueno, con factores de neovascularización, como habíamos visto, el factor de crecimiento vascular endotelial, el TGF-beta, el TNF-alfa, el insulin growth factor, y la óxido nítrico sintetase. De aquí también surge la utilización de las ondas de choque con fines urológicos, principalmente en difunción eréctil de tipo vascular. También va a reiniciar procesos de curación estancada en estas lesiones crónicas, porque vamos a generar un estímulo que va a ser agudo, reduce los procesos inflamatorios, ya que favorece el aumento de la circulación y por ende el retorno venoso, estimula osteoblasto y fibroblasto, favorece la reabsorción de calcificaciones, ya que las calcificaciones se producen, o recordemos que las calcificaciones son sales de calcio, principalmente, bueno, que es la formación de huesos, hidroxiapatita de calcio, pero al favorecer un medio básico, vamos a seguir, o se va a generar más calcificación. Entonces, lo que hacemos con esto es cambiamos el medio químico, generando un medio ácido, y eso me va a favorecer a la disolución de esta calcificación, sumado al estímulo mecánico que estoy generando con la onda de choque, y también va a favorecer la migración de células madre o stem cells. El equipo de ondas de choque que tienen ustedes es el Kineway portable, ¿ok? Trae siete cabezales o siete aplicadores, o además trae protectores de impacto, que yo considero que, bueno, como su nombre lo dice, tiene una función, que es proteger el impacto dado por el cabezal propiamente tal, pero también favorece la protección del equipo, porque evita que entre gel al aplicador. Tenemos dos cóncavos, uno de 20 y otro de 15 milímetros, y uno convexo de 15 milímetros. Estos cóncavos lo que hacen es que focalizan, o tienen un efecto como más convergente, y el convexo genera un efecto más divergente. Este de 8 milímetros es para puntos específicos, puede ser puntos gatillo, o puntos a nivel del tendón que sean muy específicos, incluso para algunas calcificaciones como tal. Otro cabezal que tenemos es el de 36 milímetros, que es el que se llega a utilizar principalmente para, o yo lo he llegado a utilizar principalmente para, liberación miofacial o adherencia en el tejido, pero también se utiliza como en fibrosis del tejido adiposo, o en celulitis. Y estos dos los podemos utilizar obviamente en otras circunstancias, sin embargo, vienen como preestablecidos para el tratamiento de disfunción eréctrica. Dentro del equipo, en el panel de aplicación, tenemos cuatro botones que podemos manejar, la frecuencia menos más, y la potencia menos más. El equipo va de 1 a 16 Hz, y de 1 a 12 de intensidad o de potencia. Y el botón de inicio que está en el aplicador. Vienen preprogramados 2.500 disparos, habitualmente los tratamientos en trauma, sobre todo, o en tendinopatía, van de los 1.000 hasta los 2.000 o 3.000 disparos. Entonces, 2.500 está bastante bien, para obviamente el tamaño del equipo, está bien que venga preprogramado a esa cantidad de disparos. Algunos tratamientos, y estas son recomendaciones, pueden variar en la cantidad de sesiones, pero estas son recomendaciones un poco basadas en evidencia igual. Se considera que la tendinopatía calcificante de hombro, vamos a utilizar alta energía, baja frecuencia, una intensidad, en este caso sería del nivel 12 en su equipo, 10 Hz, ok, o menos si se puede, vamos a generar entre 1.000 y 2.000 disparos, y 4 a 6 sesiones, dependiendo principalmente cuál sería la cronicidad de la patología. Se describe una efectividad del 78 al 91%. En la epicondilitis o el codo de tenista, ok, vamos a tener que también, la intensidad va a ir de 8 a 12 tal vez, la frecuencia es de 15, de 1.500 a 2.000 disparos, de 3 a 6 sesiones, también va a depender cuál sea la cronicidad del paciente. En estos casos, cuando la patología es muy crónica, el paciente presenta hiperalgesia, entonces lo que yo hago es trabajar primero, es un tratamiento a baja energía, ya les comentaba yo, baja energía sería nivel 6-7, ok, y a también 15 Hz, 2 o 3 sesiones, espacias con una semana, y después empezaría con el tratamiento como tal en el tendón. Se describe que los resultados son similares a la cirugía, y la efectividad del 68 hasta el 91% se describen en algunos estudios. La tendinopatía patelar, por otra parte, la frecuencia dice que es media moderada, media moderada, entonces tendríamos igual de 9 a 12 el nivel, la frecuencia de 10, 2.000 disparos, de 3 a 5 sesiones, y también la efectividad va cercana al 90%. Aquí siempre considera, lo mismo que en el anterior, o en todas en general, golpear mucho sobre el periósteo, o superficies que sean más expuestas, como por ejemplo aquí, la tuberosidad anterior de la tibia, o directamente sobre la rótula o los cóndilos, porque genera bastante dolor, entonces siempre tratar de abarcar o abordar el tendón, por la parte lateral, y principalmente cercano al polo inferior de la rótula, que es donde se genera mayor degeneración en este tendón, en este ligamento, depende cómo lo vean. La tendinopatía kiliana, aquí 12 siempre, porque es un tendón bastante robusto, entonces lo que necesitamos es bastante energía. Si bien está escrito que su equipo trae hasta 105 mJ, y acá dice que 185 mJ, yo considero que lo que van a tener que aumentar sería la cantidad de sesiones. Lo que sí no es recomendable, después de la utilización de ondas de choque, o después de la utilización de ondas de choque, la utilización de ejercicios excéntricos, tampoco carrera en este caso, en el caso de la rodilla tampoco, ¿verdad? Sí, lo que se recomienda es generar estiramiento, o hacer trabajo concéntrico tal vez, perdón, no concéntrico, isométrico, y la eficacia también está descrita como un cercano al 90%, como en la tendinopatía rotuliana. Otra cosa, y esto es opinión personal, yo después de la aplicación, hay quienes lo hacen después de la aplicación de ondas de choque, aplican crioterapia, yo considero que no es buena idea, porque si estoy generando un proceso, que quiero generar neovascularización, quiero generar una microinflamación, aplicar crioterapia no estaría indicado, lo mismo que si el paciente está tomando antiinflamatorios orales, o bien si ha sido infiltrado con corticoides por el traumatólogo, la indicación de ondas de choque sería esperar, hasta que ya no tenga, en este caso, algo del medicamento, porque si no, no tendría sentido la aplicación de ondas de choque, ya que se vería atenuado el efecto. En la facitis plantar, o espolón calcaño también, vamos a ver que el nivel de intensidad va a ser el máximo que nos da el equipo, que sería 12, vamos a aplicar en la estructura completa, o en el punto específico, o igual se describe de 1000 a 2000 disparos. En general, el protocolo que yo utilizo, que es comilla protocolo, es primero, genero 1000 disparos, de modo analgésico, baja intensidad, una frecuencia de 15 o 16, en este caso, nivel 6, después voy, subo la intensidad, aplico en el punto específico, 1000 disparos, y a veces finalizo, depende de la cantidad de dolor, con otra serie de disparos analgésicos. Eso es lo que yo llego a hacer. Sin embargo, si ustedes consideran que a lo mejor llegar y aplicar, lo pueden hacer. Me ha resultado bastante bien, porque además el paciente no le tiene tanto temor a la hora de subir la intensidad, y eso no le genera tanto como temor también, ¿ok? Y no le genera tanto dolor. Además, ayuda bastante las intensidades bajas, y frecuencias un poco más altas, sobre todo a la parte muscular. Sobre todo alrededor de la zona a tratar. Y aquí también surge la otra aplicación, que sería el tratamiento de los puntos gatillo, o en este caso, bueno, síndrome del piramidal, lo menciono, pero en realidad puede ser cualquier punto gatillo, más superficial, tal vez, y también zonas de músculos más grandes, que a lo mejor veamos que hay mucha retracción a nivel de la fascia, o restricción de la fascia, me afavorece bastante. Entonces aquí la intensidad, yo aquí lo trabajo un poco más bajo, lo trabajo acá entre 9-10, nivel 9-10 tal vez, y me voy manejando toda la zona, o barriendo toda la zona, y posteriormente, si es que voy trabajando a la misma intensidad, voy y me quedo ahí 200 disparos, y sigo haciendo el barrido. Aquí no es como el ultrasonido, que estoy pasando en círculo, sino que habitualmente voy a trabajar longitudinal a la fibra muscular, ¿ok? Y eso, la presión, la presión sí debería ser como cuando aplicamos el ultrasonido, se aplica con gel, sin embargo lo puedo aplicar con otro aceite, porque no necesito el gel del ultrasonido, para que la onda sonora pase, ya que es de mucha más energía, que el ultrasonido como tal. Acá está una tabla de aplicaciones, y es para mostrarle que hay varios artículos que demuestran, o han visto cambios en general, en el caso de la celulitis, son entre 4.000 y 7.000 disparos por zona, 15 hertz, y son dos tratamientos a la semana, después de un mes, más o menos, se han visto resultados. Acá saqué esto de una página, que igual Mario se las va a compartir, 8 sesiones dice acá, 2 por semana, el cabezal de 35 milímetros, en este caso 36 bares, que es más o menos el equivalente, ojo, esto es en bares, el equivalente en presión debería ser entre 100 y 120 milijoules, perdón, en energía el equivalente, 4.000 disparos, y después de 4 semanas se ve el cambio. Incluso, si ustedes lo mezclan con TECAR terapia, pueden ver efectos, después de una sola aplicación, se ve rápidamente el efecto, ¿ok? Porque primero generan el estímulo, y con la TECAR lo que van a generar también es aumento de la vascularización, eso va a darle mayor turgencia a la piel, va a aumentar la síntesis de colágeno, y eso va a favorecer efectos más rápidos a nivel visual, y eso obviamente va a generar una mejor respuesta también del cliente, o del paciente. En espasticidad también, no es común utilizarla, pero si alguno de ustedes ve pacientes neurológicos, puede ser útil también, ¿ok? Que serían, se escribe, y esto lo encontré en dos metanálisis, yo hice como un resumen en realidad, muy resumido, entre 1.200 y 3.000 disparos, de 1 a 8 sesiones, sin embargo hay varios estudios que demuestran que con una sola aplicación, ya disminuye el dolor y la espasticidad, principalmente en la escala modificada de Ashworth, y vamos a encontrar que este efecto sí dura solo un mes. Si esto es constante, hasta 8 sesiones, claro, se describe o se hipotetiza que lo que estaríamos generando es una destrucción, obviamente no permanente, sino que parcial de la unión o de la placa motora, y por eso generaría una disminución de la espasticidad. Eso, gracias, ¿dudas, preguntas? Hola, por acá María José. Hola María José. Oye, mira, te voy a hacer una pregunta, si lo mencionaste, disculpa, pero estoy justo en mi turno de trabajo, entonces no sé si se conversó, pero tengo una duda, fácil nomás, con respecto a los disparos, porque dices como entre 2.000 o 3.000 disparos, 4.000 disparos, y por ejemplo, yo compré la máquina en la onda de chocos apartados, y me salen 2.500 disparos, ¿a qué se refiere con eso, porfa? Ya, es como, por ejemplo, ahí dice que van entre 2.000 y 3.000 disparos, por ejemplo, bueno, ahí decía al final, la última diapositiva era de la espasticidad, por ejemplo, decía que eran de 1.200 a 3.000 disparos, entonces, insisto, es un rango de parámetros, pero si tú aplicas, tú dices, ah, bueno, tengo un paciente con espasticidad, aplico ondas de choque, y aplicas los 2.500 disparos, esa es como la cantidad de energía que vas a entregar, en realidad, si tú lees un artículo, o sea, yo lo coloco en disparos, porque es lo más fácil, porque, si, no sé, estoy, voy a ponerte un caso, si tú dijeras, oye, voy a hacer un estudio, porque en la universidad, vamos a hacer un estudio de la aplicación de ondas de choque, y te pones a buscar la literatura, y en toda la literatura dice, la dosis utilizada fue 0.18 milímetros cuadrados, pero ahí tú tienes que calcular, ver el área del cabezal, y en relación a eso, sacar la energía que vas a entregar, sin embargo, insisto, esto es con fines más terapéuticos, lo más fácil es decir, entre 2.000 y 3.000 disparos, y ahí depende cuánta es la energía que vas a utilizar, o sea, ya, pero eso se refiere a que en la salida de, por ejemplo, y aprieto botoncito, y en la salida me van a dar esos disparos, no es que se me agoten inmediatamente, no, claro, llega a 2.500, y ahí se para el equipo, ya, perfecto, y ahí se para, y entonces, claro, el equipo en sí, Mario me corrige, son 3.000.000 de disparos que trae el equipo, la bala, este trae 2.500.000.000, ah, 2.500.000.000, y trae una bala de recambio, sí, y en cada, en cada inicio, o en cada sesión, dispara 2.500 disparos, desde que tú inicias el botón, hasta que lo detienes, perfecto, perfecto, entonces, eso, o sea, y, claro, la bala, o sea, no es que a los 2.500.000.000,000 de disparos, el equipo deje de funcionar, sino que el equipo va a seguir funcionando, lo que pasa es que la bala, va perdiendo como, la capacidad de, de, como de, de movilización, y de pasar la energía, entonces, tú puedes aplicar hasta 20 millones, por ejemplo, con tu equipo a lo mejor, y no vas a tener ningún problema, lo que pasa es que vas a ir entregando cada vez menos energía, y obviamente eso, no te, no te va a, no te va a asegurar lo que tú, lo que te estoy proponiendo aquí en la presentación. Ya, y otra consulta en cuanto al uso, ya supongo que, ya, programo, la intensidad, ya, qué sé yo, y, eh, ubico cuatro puntos en, en alguna zona a tratar, aprieto botón, se mandan los disparos, y luego vuelvo suelto, y aprieto el segundo botón, o sea, voy a la segunda zona de, donde, donde quiero aplicar, y así sencillamente, o se mantiene el botoncito apretado? Eh, no, tú lo aprietas, y empieza a disparar los 2.500 disparos, termina los 2.500 disparos, y ya, ahí se acaba. Y después, si quiero aplicar, o sea, si quiero aplicar una segunda zona, tengo que volver a apretar. Claro, sí. Pero, ahí he graduado con lo mismo que yo lo había dejado, no tengo que volver a graduar. No. Ya, y mi última pregunta, creo, que yo más que nada lo vi también para pisopélvico, sobre todo en las disfunciones, ya, eréctiles, y vi el manual, y salía de la recomendación, y directamente en, en, en bulbo, en bulbo esponjoso. y yo lo había visto también como en separadores, en cuatro puntos, pero de pisopélvico. Entonces, si pudiesen como guiarme, o enviarme el artículo ese, que va directo en el pene, porque, como al paciente, igual le puede dar como susto. Yo ahí no, no conozco la intensidad. Quiero probarla, por supuesto, en mí, como también para darle una percepción. Claro, mira, yo, bueno, yo lo he aplicado solo una vez, yo no me dedico a esa área, solo una vez lo apliqué por lo mismo, o sea, una vez fui a hacer la capacitación directamente a un neurólogo, y lo aplicamos, y obviamente leí antes, pues dije, no se le vaya a ocurrir al doctor pedirme que yo lo haga, y así fue. Claro. Bueno, yo lo hice, lo único que hay que tener cuidado en el caso del pene, es tener cuidado con la uretra, y en este caso siempre se hace lateral a la uretra, a la aplicación. Ya. O sea, si acá tengo la uretra, se hace un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá. El equipo creo que trae como la recomendación, de seis puntos, de 300 disparos cada uno, eso es como lo que en general, viene por protocolo. Puedes hacer menos, puedes hacer un poquito más, pero la intensidad tiene que ser baja, se escribe entre 10 y 30 milijoule, que en este caso sería como nivel 1 y 4, tal vez más que eso no. Ya, y la aplicación igual sería por punto, al igual que todo lo otro, no como pasando el cabezal? Claro, ahí sí es por punto. En el trauma, puedes ir moviendo el cabezal, en el piriforme. En el piriforme. En el piriforme. En el piriforme. Por ejemplo, pasando. Puedes hacerlo pasando, y aplicar en un punto. Yo, por lo que sé, en el tema de disfunción, que insisto, por lo que sé, al aplicar, es por punto. Ya. Oiga, y lo último, cicatrices, también tiene evidencias para la, para la onda de choque? Sí, de hecho, el otro día, encontré uno, a ver si los encuentro, se los voy a compartir a Mario, y Mario, les comparte, los artículos que voy encontrando. Pero, el otro día, justo encontré uno de cicatrices, incluso de búlceras, por presión, creo, pero en general, cicatrices hipertróficas, tiene bastante buenos resultados, yo he visto algunos estudios, he llegado a leer, respecto a, lo comparan contra la inyección de corticoides, y tiene casi la misma actividad, para disminuir el volumen, y el color también. Y servirá para cirugías como, o sea, para cicatrices, o cirugía, por ejemplo, abdominoplastía, y esas cosas que son un poco más agudas, por decirlo así, en cuanto a su etapa? Bueno, ahí lo que entiendo, bueno, sobre todo cirugía estética, o directamente, o sea, como en la etapa aguda, como tal, entiendo que es mejor, otro tipo de aplicación, que sería la TECAR terapia, en este caso. Pero de ahí en fuera, no sabría decirte, no me atrevo a decirte sí o no, con respecto a la onda de choque, en periodo agudo, como tal, en ese caso. Porque además, igual la zona abdominal, para mí es compleja, por el hecho de que hay, es una cavidad. Claro. entre comillas, una contraindicación, la aplicación directa, sobre una cavidad. perfecto. Ya, sí, en realidad, eso es siempre como ultrasonido, y radio frecuencia, pero quería saber más que nada, como para la, la mejor cicatrización, del tejido. Yo pienso que puede ser, puede ser útil, pero la verdad, no me atrevo a decirte algo. Ya. Bien. Muchas gracias. Sí. ¿Puedo? ¿Pueden hacer sus consultas? Sí. Sí, yo. Por acá, Patricio Donoso. Hola, Patricio. Mira, mi consulta es súper simple. Cuando yo, enciendo el equipo, comienza a disparar, y lo detengo antes de que se detenga automáticamente, por programa, por estructura, no sé cómo explicarlo, al volver a encenderlo, este se detiene igual a los 2.500 disparos. Sí, el equipo está programado para que a los 2.500 disparos se detenga automáticamente. Ahora, también para reforzar en parte lo que preguntaba María José, el aplicador tiene un botón verde que para iniciar los disparos, tú lo presionas una vez y comienza a hacer los disparos. Los disparos. Si tú lo presionas de nuevo, paras los disparos. Ya, no es necesario ni mantenerlo apretado ni nada de eso. Se aprieta una vez para iniciar y se aprieta otra vez para culminar. Y el equipo, claro, como les decía, está programado para los 2.500 disparos, y una vez se realizan esos 2.500, se detiene automáticamente. Perfecto, entiendo. Perfecto. ¿Cuánto, cuánto aproximado, estimativo, el tiempo de aplicación de los 2.000 disparos? ¿Cuánto demora? Lo que pasa es que son... Depende de la frecuencia. Claro. Porque, claro, si tú pones una frecuencia de 1, va a ser a 2.500 segundos. En minutos, en un acuerdo. Ah, claro. O sea, pero por eso, si aumentas la frecuencia, va a ir disminuyendo el tiempo. Por eso, claro, habitualmente se habla de disparos y no de tiempo de aplicación. Pero, en promedio, mira, en promedio, algo traumatológico, no te vas a demorar más de 8 minutos, así ya... Ah, ya perfecto. No, es muy largo el periodo. no, no, por eso, yo de repente, bueno, como recomendación, porque esto es algo que además se va, lo deberían cobrar aparte, ¿ok? Deberían, insisto, yo lo que hago siempre es como, primero preparo al paciente, hago un poco de masaje, hago un poco de estiramiento en la zona, bueno, sobre todo cuando voy a trabajar con tendón, para que el paciente también no diga, ya, y para eso vine, para que me pongan esta cosa, cinco minutos y ya me están despachando, o sea, para que no se sienta tan como, comillas, estafado. es bueno, igual te sirve, porque preparas al paciente, preparas la zona, el solo hecho, no sé, puedes aplicar un TENS, tal vez, o yo en este caso, un poco de masaje, trato de relajar la parte muscular, y eso igual obviamente disminuye la ansiedad también del paciente, disminuye un poco el dolor a la hora de aplicar, y eso ayuda bastante. Ok, muchas gracias. Acá Giovanni, tengo unas consultas. Sí, adelante Giovanni. Mira Ronald, tengo como tres preguntas, la primera, en este equipo portátil, ¿cómo yo verifico cuántos disparos llevo? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un protocolo parecido, ¿qué haces tú en Facility Plantel? Y yo sé que me tiras dos mil quinientos disparos, pero yo quiero detenerme a lo mejor a los mil disparos, ¿existe alguna forma de verificar cuántos disparos llevo? Según yo, no. Mario, no sé si tú sabes. Este equipo no tiene la capacidad de contar los disparos, no los puedes visualizar. La alternativa para eso, es hacer una comparativa en tiempo. El equipo que tiene la posibilidad de contar disparos, es el equipo de gabinete. En ese sitio, te visualiza los disparos que lleva, y puedes pausar, no sé, llegaste a los 800 disparos y lo pausas ahí, y después reanudas y tomas desde el disparo 800 en adelante. Pero este equipo que es portátil, es más simple en su uso, en ese sentido. Entiendo. Ahora, quisiera, yo sé que antes lo comentaste, Ronald, pero me gustaría si pudiera repetir, la intensidad del nivel del equipo, la intensidad equivalente al nivel, programado en la máquina. Mira, en el manual dice, que llega hasta 105 milijoule, yo en lo que, o sea, y esto es algo, con fines netamente, como, de no hacerme caldo de cabeza, es que yo relaciono un nivel, 10 milijoule, y de hecho, en algún momento, se los comenté a los chicos de KineGam, les dije, oye, yo creo, o sea, considero que es mejor hacer esa relación, porque, claro, si nos ponemos a hacer esta conversión directa, tratamos de hacer una tabla de tres, de repente, se nos va a enredar un poco la cosa. Entonces, yo prefiero, es como, un nivel, 10 milijoule. Por eso, hablo siempre de rango, no es tan específico, porque, claro, aquí, en este caso, no sabemos exactamente cuánta energía, o a qué estamos apuntando. Sí, se entiende, pero me parece útil el de los 10 milijoule, por nivel. Y mi última pregunta, adelante. Por ejemplo, mira, acá cuando arreglamos, por ejemplo, un patrón de hombro, siempre el runway está debilitado, y las inserciones están un poco adoloridas. Yo sé que estamos en cercanía al pulmón, ¿es posible aplicar en esas inserciones, la onda de choque? Si es posible, sí. Si lo recomiendo, no. Bueno, yo en ese sentido, trato de ser bastante precavido. Ahí sí, lo que yo te recomiendo, es que, a la hora de aplicar, trata de, claro, exponer, por ejemplo, no sé, más hacia la escápula, trata de exponer la escápula, para que la onda de choque, el aplicador lo pongas, casi que paralelo, a la parrilla costal. Eso podría ser una instrucción. Lo otro, utilizar intensidades más bajitas, a lo mejor no tan altas, ¿ok? Y eso, o sea, y no tantos disparos tampoco. Claro, si, si tú me dijeras, oye, ¿sabes qué? Voy a aplicar 2.000 disparos, y apuntando hacia el pulmón, claro, ahí yo te digo que no enseguida. Pero ahí podrías hacer algunas adaptaciones, porque yo he visto colegas que aplican para liberar diafragma, y lo aplican en el reborde costal, o sea, y hacia los pulmones. Entonces, es como, yo lo he visto, no lo he hecho, pero lo he visto. Y hay intensidades bastante altas, además. Pero, insisto, yo no lo he hecho, y no lo voy a hacer nunca, creo, espero, no lo he hecho. Pero, te digo, yo, esa sería mi recomendación, que a lo mejor trates de buscar la manera de que no llegue directo, perpendicular al pulmón, sino que sea como más. Claro, más en diagonal. Claro, más en diagonal. Así, disipas un poco más la energía, o usar el punto, los aplicadores más pequeños. Entiendo. Y por ejemplo, en un paciente que tenga osteofito a nivel lumbar, por una artrosis, ¿qué me recomiendas tú en cuanto a intensidad, y qué cabezal sería recomendado en esa situación? Para osteofitos como tal, yo no sé, o sea, como tal, o así, por procesos artrósicos, yo solo lo he aplicado en rodilla y en cadera. En columna, también me da un poco de temor. Yo, en columna, lo que he utilizado es cuando hay mucho dolor, por ejemplo, sobre todo en la masa común a nivel lumbar, y para tratar de hacer un poco de mayor liberación. Pero con el fin de, como generar destrucción de los osteofitos, yo no lo he utilizado, te soy sincero. No sé tampoco si hay mucha evidencia al respecto. Yo lo que he visto, insisto, es más en rodilla y en cadera, y ahí sí, lo he utilizado. Pero como tal, en columna, no sabría decirte. Ahí me pillaste. Ya no te preocupes. Muchas gracias, Ronald. Hola, Andrés por acá. Hola, Andrés. Bueno, el equipo me gustó mucho, primero que todo, y lo voy a utilizar mucho, netamente, en el plano deportivo, el trabajo en el deporte. Quería preguntarte, si bien es cierto, ya lo mencionaste, pero quiero hacerte tres preguntas. La primera es, ¿qué es lo recomendable recomendable pre y post sesión? Por ejemplo, tú me dijiste que post sesión no era recomendable el hielo, pero ¿hay alguna otra alternativa que tú me puedas recomendar? Buena pregunta. Mira, yo lo que he llegado a hacer, bueno, te voy a hacer el pre y post. en el pre siempre, yo lo que les decía hace rato, es tratar de preparar un poco la zona, hago un masaje, estiramiento, liberación, gancho, depende de qué es lo que manejes tú también, pero tratando de trabajar la musculatura y mejorar el riego a la zona, o sea, por eso trabajo mucho el masaje, incluso llego a poner una compresa, depende, insisto, cuál es el pool terapéutico que puedas llegar a tener. Y posterior a la aplicación, muchas veces solo hago estiramiento, pero también hay colegas, o he visto colegas, que lo que hacen es esto, la aplicación de calor, lo hacen después, puede ser por ejemplo un ultrasonido continuo, puede ser un láser, he visto que aplican también, lo mezclan con láser, y también el caso de la tecarterapia, o electro de alta frecuencia. Denme un minuto por favor, que estoy solo en la casa y mi hijo se despertó. Sí, no hay problema. Gracias. 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 ¿Cierto? Sí, cuenta. ¿Sabes qué? Bueno, para rellenar un poquito mientras, quería hacer una pregunta más bien como del ámbito económico. Si ustedes nos sugieren algún precio para cobrar, independiente de la especialidad que tenga cada uno, pero como un acercamiento por la onda de choque, porque en algún momento pensaste como decir ya tengo tantos disparos y quizás por cada sesión vais a usar un X y de ahí hacer un cobro, porque tampoco quiero excederme. Generalmente es una pregunta que nos hacen bien seguido. Depende igual cómo tú lo vayas a usar, o sea, si lo vas a tener en un centro o lo vas a usar en domicilio, por ejemplo. Y el rango más o menos de los precios, bueno, en precios hay de todo. O sea, tú puedes encontrar sesiones súper caras, o puedes encontrar sesiones más o menos más de bajo precio, pero el rango, en la parte, en los centros, por ejemplo, tiene un precio por sesión aproximado de entre 30 a 35 mil pesos. Y en domicilio aumenta como 10 mil pesos más, 15 mil pesos más, 40, 45, por ahí va un rango promedio. Ahora, hay de 50, hay de 60, hay. Ya. Pero eso es más o menos algo generalizado, más o menos lo que se maneja. Y efectivamente se cobra por sesión. Perfecto. Lo que pasa es que acá yo tengo un rango muy elevado, porque lo está aplicando dos médicos, y uno de ellos como que se justificó que tuvo que hacer el curso, y yo le contraargumenté que por eso nosotros éramos fisioterapeutas, porque entendíamos de estos agentes electrofísicos, así que no era necesario como hacer un curso para saber qué significaba. Pero yo no me atrevo a cobrar 80 mil pesos, no porque quiera igualarme a él, pero entiendo que también es una herramienta que no debe exceder tanto su precio. Entonces, por eso le preguntaba. Claro, que en ese sentido, al ser médico, y de hecho en lo que era ondas de choque, existía una especie de monopolio por parte de los médicos con referente a las ondas de choque, y a ellos personalmente les costó demasiado comenzar a aceptar que ya otros profesionales puedan hacer uso de las ondas de choque. Sí. Bueno, esa era mi pregunta mientras para rellenar un poquito. Gracias. Ya. Igual para sumar a eso, claro, como dice María José, nosotros, o bueno, digo, probablemente en algún momento si alguno quiere, la Asociación Chilena de Ondas de Choque en sus congresos como que te certifica, pero es una certificación de dos horas y te enseñan a aplicarla y te enseñan un poco cómo se produce el efecto. Eso es todo lo que hace y es la únicamente certificadora que hay en Chile. No es como que tienes que tomar un diplomado en ondas de choque porque, como tú dices, nosotros entendemos de todo esto, claro, para un médico traumatólogo puede ser diferente porque está acostumbrado a otras cosas. Claro, sin más cirugía. Claro, pero es diferente al enfoque que tiene él. Claro, a lo mejor también el equipo que tiene él le costó 15, 10, 12 millones de pesos tal vez. Obviamente también la consulta que cobra él la cobra diferente, o sea, es totalmente diferente. Y claro, el tema, qué bueno que cobran eso porque lo que tú cobres va a llegar a mucha gente. O sea... Ojalá para después comprarme el galinote. Claro. Te abre la posibilidad eso, o sea, a muchos más pacientes. Claro. Ya, gracias. Andrés. ¿Andrés? Sí. Bueno, continúo. Te decía... ¿Te puedes aplicar? Ah, bueno, ahí lo recomendable sí es la utilización de... Por ejemplo, hoy es martes y tú tienes un paciente con tendinopatía que venga el otro martes o el otro lunes. No sería... No es recomendable la utilización de ondas de choque todos los días. Salvo en fines estéticos que lo puedes usar dos veces por semana. Pero no lo puedes aplicar diario en el tendón sobre todo. A lo mejor en la parte... Bueno, en el esquelo ósea, tal vez sí. También dos veces por semana. Pero tampoco es recomendable dosis diarias de ondas de choque porque es mucha energía y obviamente satura al organismo, al sistema y no le da tiempo de poder recuperarse. En el tendón, lo recomendable es una sesión a la semana. No es que no puedas hacer nada más sino que a lo mejor lo citas hoy, por ejemplo y el viernes va contigo y hace otro tipo de ejercicio, propriocepción, qué sé yo. O sea, o trabaja del otro lado. Pero claro, en el deporte que además es un ámbito que necesitas sacar rápido a tu paciente, lo más recomendable es mezclarlo con... Bueno, en este caso yo lo he hecho con TECAR terapia y eso. Y bastante buenos resultados en general. Pero yo ahí lo único que te digo es... Yo, pero es una opinión personal el tema de la crioterapia. Porque ahí dicen, no, es que como genera una inflamación hay que colocar CRIO. Pero yo también soy de la idea de que en tendinopatía no hay que poner crioterapia en general. Entonces, por eso no la aplico tampoco. Pero, insisto, tiene que ver con... Bueno, en ese caso, por ejemplo, si post-sesión tú dices que no es recomendable la aplicación de CRIO. En el caso de los deportistas, porque nos vemos todos los días. Yo trabajo en el fútbol. Al otro día, ya al otro día de la sesión, ¿hay alguna recomendación especial que tú puedas decir? O ahí ya derechamente se puede aplicar el hielo y... Ah, sí, sí. Ahí ya no habría ningún problema. O sea, porque lo que vamos a generar es una microinflamación. Y si vamos como al concepto de inflamación como tal, van a ser tres días que a lo mejor va a estar un poco inflamado, va a estar con un poco más de dolor. Por favor, habitualmente el paciente manifiesta disminución del dolor casi enseguida. O sea, es raro que el paciente diga, oye, me dolió más la aplicación. Salvo que sea un tratamiento de, no sé, trapecio, por ejemplo, que quisiste relajar un poco y puede ser que ahí duela. Pero si es para tendón... Al otro día, sin problema, puedes aplicar CRIO. Si es lo que tú consideras que es necesario, más adelante. Vale. Y lo otro, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencia igual en mandar a otros centros a nuestros deportistas para hacer ondas de choque. Y al otro día que tienen que presentarse a entrenar, hemos tomado la determinación de sacarlo del entrenamiento, de que haga reposo, fisioterapia y alguna actividad más baja. ¿Qué opinas de eso? ¿O tú me podrías decir que a lo mejor no es necesario que se salgan y igual están aptos como para poder participar de una sesión deportiva aún así habiendo tenido ondas de choque el día anterior? No, yo comparto el abordaje que tienen ustedes porque definitivamente hay que bajar la carga. Porque si tú sigues con la misma carga, lo único que vas a hacer es generar daño. De hecho, Víctor Olivares, no sé si lo conoces. ¿Se escucha bajito, Ronald? A ver, ahí. Víctor Olivares, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí sí me escuchan o no? Se te escucha muy bajito. Sí, se escucha muy bajito. Ahí sí. Espera. Y ahora sí. Ahí me escuchan. ¿Mario? Sí. Ya, perfecto. Ah, te decía, una vez vi un caso de Víctor Olivares, un colega que decía que le llegó un paciente con tratamiento de andas de choque y le aplicaron en tendinopatía rotuliana o patelar y el colega le dijo no, anda normal nomás. Entrena normal y él corría. Era un corredor amateur. No, dice que le llegó con una rodilla así, mostraba fotos. Eso hace como cuatro o cinco años atrás yo lo vi. Y me impactó y bueno, no se me ha borrado más, pero sí hay que bajar la carga porque obviamente el estrés que genera el ejercicio puede generar mayor micro lesión a nivel de tendón y obviamente podemos retardar más la lesión. Sobre todo a nivel tendinoso. O sea, en otro, de repente que es más lento este tejido en repararse es más difícil. Creo que sería lo óptimo esperar un poco. Bajar la carga y después seguir con ir aumentando gradualmente. Vale, muchas gracias. Les compartí un link de un artículo para la pregunta de los osteofitos pero insisto, aparece como en osteoartrosis de rodilla, osteoartritis de rodilla. Yo quiero hacer una pregunta Sí. Nino Hola, Nino Hola, tengo la duda de, bueno, dijeron que el equipo venía con una bala de repuesto. ¿Esa bala viene con los dos millones y medio también de disparos o viene con menos? Claro, mira, la bala insisto, no es que a los dos millones y medio el equipo deje funcionar y tú tengas que cambiar, sino que cercano a eso o pasado los dos millones y medio tú vas a notar que como que el sonido es diferente, cambia el sonido de la onda de choque al momento de comenzar el tratamiento y ahí es lo recomendable ya sería hacer el cambio de la bala. Tiene la misma cantidad, o sea, insisto, puede llegar hasta los diez millones con la primera bala y no va a pasarle nada al equipo, sino que lo que va a pasar es que va la energía que va a estar entregando claro, va a disminuir la energía que entrega o la intensidad. Eso, pero no es que como que de repente deje de funcionar los dos millones, sino que va bajando como la energía por el desgaste propio de la bala. Comprendo. Y, bueno, en el caso de que se ocuparan las dos balas ya después desde mucho tiempo, ¿ustedes tienen la venta de esa bala de repuesto o es recomendable como cambiar el equipo completo, también ver la opción de comprar el de cabina? Ahí, Mario, te puede ayudar. Mario, estás por ahí. Disculpa, puedes repetirme. Ah, ya, que si, cuando se le acaben las dos balas, el uso de las dos balas, ¿tienen balas de repuesto? Sí, tenemos balas de repuesto, su precio es de 49.990, pero eso ya sería pasado los cinco millones de disparos y algo muy importante con respecto al uso de la bala tiene que ver también con el nivel de mantención que le vayan haciendo. O sea, si mantienen su equipo bien aseado después de usarlo, perfectamente pueden alargar la vida de la bala. Ahora, el síntoma que te dice que no se está haciendo un buen aseo, por decirlo así, es cuando tú ya tienes grabada en tu cabeza que tal frecuencia dispara de una manera, ya se van a acordar del sonido, del golpeteo, y con el tiempo eso empieza a disminuir, como que le cuesta, es más lento. Ustedes saben que en ese nivel debería ser más fluido. Entonces, bueno, ahí se puede abrir el cabezal y lo pueden ir limpiando para que la bala siempre esté en buenas condiciones. Yo no sé si explicaron eso de la limpieza que llegó un poquito pasada de la hora, no sé si lo podrían repetir o... No, mira, cuando llegues a tus dos millones de dos y medio de millones de disparos, te tienes que contactar con nosotros porque hay que hacer el cambio de bala. Entonces, ahí o de manera personal te podemos enseñar cómo se hace esa limpieza de cabezal, ya que claro, tiene que haber ahí una persona de servicio técnico ayudándote. Ah, ya, perfecto. y la limpieza del cabezal cuando se ocupa diariamente si no, o del equipo si no se coloca el protector es un paño húmedo y eso? Lo que pasa es que el cabezal tú lo vas a usar con gel y muchas veces en el movimiento el gel empieza a quedar ahí, residual. entonces ahí tú tienes todos los implementos en el kit para abrir el cabezal y limpiarlo bien por dentro. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Oye, disculpen, una consulta, ¿la bala de repuesto dónde está? ¿En qué parte? la bala de repuesto debería estar en el en el kit que te llegó, entre las cosas que te llegó debería estar la bala. La bala es un cilindro de acero ¿ya? que viene junto con todo el kit de cosas. ¿Será esto más o menos, o no? Esa es la bala, exactamente. Ah, perfecto. No entendí para qué era esta llavecita. La llave, la llave Allen, si tú te, ya, esa llave, con la llave Allen, si tú te fijas en el, en tu aplicador, no sé si tienes el aplicador por ahí, ¿tienes el equipo? Sí, sí, lo tengo acá. Ya, ahí, para qué, porque también así se abre el cabezal. Si tú te fijas por el lado, justo tiene el acceso para la llave Allen. La llave Allen, la chiquitita, la flaquita, ¿cierto? Claro, la que tiene forma de L. Si tú te fijas, en la parte del lado tiene justo para usar esa llave. Esa llave lo que hace es que suelta el cabezal y después tú lo desmontas. Y cuando lo desmontas, te vas a dar cuenta que hay una pieza que le cabe justo esa llave de T y que tú la pones esa llave de T y la giras. Ya, perfecto. Y eso te va a permitir abrir el cabezal para la limpieza. Y cuando abres el cabezal te vas a dar cuenta que adentro está la bala que es igual a la que tienes afuera. Esa es la bala que sufre el desgaste por los golpes. Ya, perfecto. pero para eso son las dos llaves que vienen incluidas en el kit. Ya, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una duda con unos protectores de silicona o unos grises que igual venían con la máquina que no sé para qué son porque los protectores celestes son como para ocuparlos siempre y estos no son para distintas partes del cuerpo o algo así? Bueno, los grises si te fijas tienen un espaciador o el espacio que tienen entre la cavidad que tiene y lo que llegaría a contactar al paciente un poco más amplio va a reducir el impacto obviamente sobre todo en pacientes que sean más sensibles tal vez tercera edad principalmente y también hay uno que tiene una forma cóncava que ese bueno eventualmente también favorecería la utilización ese en difusión eréctil ah ok gracias si aquí ¿aló se escucha? ahí sí me quedó una duda respecto cómo setear bien la máquina para las distintas patologías por decir tú me hablaste que sale ahí la frecuencia y abajo la pequeña la potencia sí entonces uno va seteando por decir acá en hombro sale según una diapos de frecuencia 8 hertz tiene 50 joules o sea mil joules perdón la energía dice 50 mil joules no claro lo que pasa es que el equipo portátil viene por niveles trae 12 niveles yo lo que hago como digo como para hacerlo un poco más sencillo relaciono un nivel por cada 10 mili joules entonces si en la en la diapositiva dice un margen de por ejemplo 120 mili joules creo que hice de hombro sería el nivel 12 pero insisto tiene que ver con algo más para no hacerse como tan no tener que hacer algún cálculo matemático sino que solo esta relación uno es a uno ya perfecto entonces porque la intensidad me dijiste que llegara del 1 al 12 entonces tendríamos que poner en la máxima intensidad lo que sería en el hombro por decir 120 mili joules habría que ponerle la máxima intensidad y las frecuencias que sale por decir 8 hertz no sé claro y eso uno aprieta el botón verde y se apaga ya 8 minutos que en promedio dura la sesión claro mi duda es en cuanto al hombro bueno yo me imagino que hay pacientes que son más obesos ahí uno tiene igual que más o menos ubicar bien la porción donde se inserta el tendón ahí uno tiene que ubicar bien pero de repente no se encuentran con alguna dificultad en algunos pacientes las prominencias óseas de repente tratar de evitar un poco el tema del cabezal ver ahí más o menos estos elementos claro ahí lo lo recomendable lo mencionaba un poco es evitar no evitar sino que finalmente claro al paciente le va a molestar si es que tú golpeas sobre la superficie directamente sobre el periósteo o cualquier superficie ósea entonces yo lo que hago es este pretratamiento analgésico y es como más generalizado en toda la zona del hombro y después voy y me quedo ahí buscando el punto del tendón propiamente tal y como dices tú claro depende del paciente hay pacientes que van a tener más o menos masa muscular más o menos masa grasa también y eso va a hacer que también quede más expuesto el hueso hay pacientes que tú dicen no seguramente le va a doler entonces ahí yo hago el pretratamiento por decirlo de alguna manera con la misma onda de choque para que el paciente igual baje un poco su expectativa respecto al dolor porque mucha gente que ya le han hecho ondas de choque llega con esa esa percepción de que no es que me hicieron onda de choque y dolió un montón bueno en este caso yo lo hago y yo le digo no o sea igual duele igual es operador dependiente un poco eso porque bueno a medida que vayan teniendo más práctica con el equipo van a ver que la respuesta es mejor o sea respecto al dolor el efecto va a ser siempre el mismo pero después claro uno va tomando como cierta como como mañas que te van favoreciendo que no le duela tanto al paciente eso sería uno este como pretratamiento y lo otro idealmente o sea sería lo mejor lo mejor sería la utilización de un ecógrafo para estar viendo igual si estás bien incluso hay yo he visto publicaciones en Facebook y si encuentro las fotos después se las comparto de unos colegas o sea que muestran como así ecografía pre y post y ven como bueno supuestamente yo tampoco soy experto en ecografía pero ven como no sé la disolución de algunas calcificaciones y así pero en general eso o sea no tener cuidado no más con la superficie ósea hay zonas donde sí duele más que otras yo por eso mencionaba el tema del codo y y eso no sé si respondo a tu pregunta tengo otra duda por decir si yo cito al paciente a sesión de onda de choque el día lunes el mismo día no está recomendado entonces que haga ejercicio o igual puede hacer algo ejercicio no no puede hacer ejercicio bien el otro día puede hacer ejercicio ya el paciente ejercicio normal no de baja carga sí o sea disminuir la carga no sé si por ejemplo tienes como el caso de Andrés que trabaja con futbolistas no lo puedo meter a la cancha igual que los otros porque tengo que esperar por lo menos tres días el proceso de inflamación el proceso inflamatorio después pues nosotros cuando hacemos estos protocolos o estos de tres cuatro sesiones que son tres o cuatro semanas van como muy enfocados al tema el día lunes ataco entre comillas con la onda de choque proceso inflamatorio tres o cuatro días y cuando va la segunda sesión está en el proceso de proliferación el proceso proliferativo aumentando la síntesis de colágeno y pum voy y lo vuelvo a atacar entonces voy estimulando este al final entre comillas como genera una supercompensación del tendón comillas con estos estímulos distanciados no lo dejo que se recupere totalmente sino pero tampoco lo daño cuando está todavía como respondiendo recién al daño entonces mi duda es por decir si yo ataco el día lunes y tú me dices tres días el martes miércoles jueves entre jueves y viernes yo podría indicarle ejercicio al paciente según tú y después el lunes el próximo lunes volver a atacar con onda de choque claro o sea podría o sea incluso podrías al otro día pero insisto tendrías que regular la carga yo ahí necesitas hacer ejercicio puede ser trabajar isométrico un poco más de enfocado a otras cosas la propriocepción tal vez coordinación pero como tal por ejemplo el excéntrico es el que está como un poco más vetado en general pero sí puedes hacerlo incluso en el caso de los deportistas lo podrías trabajar el día lunes por ejemplo y si te urge mucho el día viernes volver a hacerle otra sesión de ondas de choque pero obviamente porque está con nutricionista porque tú sabes cuál es el contexto de ese deportista tal vez pero eso o sea como recomendación yo lo veo más que nada del área musculoesquelética porque estoy rehabilitando acá en una consulta y claro es netamente ejercicio ejercicio específico para distintas patologías entonces la idea si no hay choque entre la onda de choque con el ejercicio o sea yo idealmente visitarlo un día lunes y continuar con ejercicio durante la semana quizás más suave pero la idea no parar el ejercicio claro no no definitivamente sí claro en ese caso bueno ahí tú tú sabrás como escoger el ejercicio pero idealmente no trabajar tanto excéntrico el tendón que vas a estar tratando ya perfecto perfecto gracias en ese caso hola por acá Jessica si no hay problema como con ejercicios concéntricos no debería tener mayor problema o sea insisto la carga no tendría que ser muy alta para evitar la ruptura o comillas ruptura del tendón o de la fascia o del tejido circundante al tendón otra consulta tú hablaste de los cuidados que hay que tener con el pulmón ¿hay algún otro órgano noble con el cual uno debiese tener cuidado? en general cualquier órgano que es como cavidades región torácica y región abdominal no es recomendable y en ese caso por ejemplo ¿cuál sería el efecto a nivel pulmonar por ejemplo? podría llegar una bueno una bula o una ruptura del paréntesis perfecto otra consulta en cuanto a la limpieza del equipo con alguna gas alcohol en realidad claro idealmente como tienes el cabezal lo que decía Mario hace un rato es tener cuidado que se meta el gel entonces con un pañito húmedo solamente lo limpia cuando lo termines de ocupar revisas que no se haya metido el gel dentro del sacas el cabezal y revisas bien si es que no se metió y nada más o sea a lo mejor un cotonete un cotonito pero idealmente no ningún producto porque de hecho también si te fijas abre tiene un poco como que se siente como como grasoso y obviamente es para que discurra mejor la bala dentro del aplicador pero en general no ningún producto especial pero por ejemplo hoy en día por el tema COVID y todo esto como ¿pueden usar alcohol o no es tan recomendado? o sea limpiar el por eso tendrías que limpiar la capucha o este protector de silicone claro eso o sea limpiar también la zona pero en general no o sea y tú igual usar guantes a la hora de aplicarlo claro perfecto y otra consulta por ejemplo si estoy aplicando la onda de choque y el paciente siente que no lo tolera ¿lo puedo detener y se apaga? sí pero lo que yo comentaba es que finalmente tratar de que si el ventilador ya está funcionando esperar que se apague no puedes detener el equipo antes de apagarlo digo que se apague el ventilador solo puedes detenerlo lo que puedes hacer ahí era lo que yo decía era que por ejemplo en el caso de la epicondilitis dosis más bajas para que el paciente genere un efecto solo analgésico entonces ahí ya el paciente tolera mejor y ahí tú a lo mejor en esta sesión solo haces analgesia esperas unos 5 días vuelves a aplicar analgesia y en una tercera ocasión ya haces tu tratamiento como tal perfecto tú hablabas de que tu forma de trabajar era en algunos casos como un poco de analgesia y después ibas subiendo la intensidad eso dentro de la misma sesión o ah perfecto si la misma sesión hago por eso decía pretratamiento pero de repente si insisto si como el caso que tú pones de que no tolera nada la onda de choque solo hago un tratamiento analgésico y después espero unos días y vuelvo a aplicar otra vez analgésico y depende como esté en una tercera ocasión el tratamiento como tal si no otra vez analgésico y si no ya lo descarto no si si tampoco como dices tú no todos los pacientes van a responder igual después de tres sesiones veo que no hay ningún cambio porque claro la efectividad está descrita es alta en general pero si ya no responde con un cambio a lo mejor a través de por ejemplo en el caso del tendón con ningún cambio ecográfico o incluso con el tema del dolor ya descarto la utilización de la onda de choque perfecto y por ejemplo este equipo se usa con gel de la base de agua claro solamente con eso o alguna otra sustancia parece que escuche algún otro aceite o cosas si lo puedo ocupar con aceite con cualquier bueno hay gente que lo utiliza por el confín estético y lo usa con con como cremas lipolíticas lipogénicas como silvet 40 y esas cosas o sea pero claro lo recomendable si no vas a aplicar ningún producto especial o sea no sé no quieres pasar ningún o utilizar ningún producto especial el gel del ultrasonido está bien y eso te ayuda a que se movilice mejor el cabezal perfecto gracias ¿acá Ronald me escucha? sí ahí sí Enrique estoy con el con el correo de mi esposa ok Ronald mira la consulta usted bueno llegué atrasado estaban hablando del tema de la potencia un creo que tiene de 1 a 12 ¿verdad? sí en el en el pequeño en el portátil 1 equivale a 25 milijoules y 2 equivale a 105 milijoules que son las 3 varas aproximadamente pero el número 7 el número 5 hago una tabla 3 simple ¿cómo lo hago? ya yo yo lo que hago más sencillo todavía yo 1 es 10 2 es 120 eso es lo que yo o sea se escribe claro en el manual viene escrito que son 105 milijoules pero en realidad tampoco es como o sea para mí es más sencillo hacerlo así puede ser que que 105 como dices tú es manejar esta regla de 3 podrías hacerlo yo no lo he hecho pero podría ser la otra opción yo lo hago así porque para mí es más fácil ¿no? ya uno en 10 y y y el otro es ya 12 120 ya claro más o menos ok es un aproximado sí sí porque claro cuando hablan comparamos milijoules y bares no es una aproximación o no es una comparación correcta porque uno es presión y el otro es energía sí efectivamente más o menos deberían o sea lo que se dice son tres bares pero en realidad puede ser más puede ser menos ya ok Ronald muy amable gracias no con gusto bien ¿alguna otra consulta? ya para ir terminando sí yo a mí una pequeña duda respecto a la aplicación al poner el cabezal es cierto que es con gel pero se puede aplicar otro elemento como crema o aceite sí puede ocupar crema o aceite depende de cuál va a ser la utilidad no sé si quieres usar una crema por ejemplo para la celulitis claro puedes ocupar alguna crema termogénica ahí está la palabra para estimular más el aumento de temperatura en la zona y eso va a favorecer en este caso el tratamiento de la celulitis pero si tu o sea si tu objetivo incluso si lo haces solo con gel ese mismo objetivo también lo vas a lograr porque el efecto de la crema es bastante menor en realidad si la aplicas sola si no no existirían todos estos tratamientos pero si tienes otro objetivo sería la utilización de solo el gel pero puedes o sea si se te acabó el gel y tienes un aceite una crema adelante o si no tienes nada y vas a hacer un punto único también lo puedes hacer sin nada y lo otro respecto uno se queda ahí hay que ir moviendo de forma circular por decir yo imagino la celulitis que uno tiene que ir pasando pero no sé si existirá algún protocolo o más o menos mantenerse un rato en la zona bueno para el tema de celulitis bueno en zonas como pierna muslo glúteo es trabajar en forma perpendicular y tratando de estimular en teoría un poco el retorno venoso y el retorno linfático o sea siempre hacia craneal los movimientos no son circulares sino que son longitudinales a la extremidad al músculo dependiendo de cómo lo trabaje y eso o sea no 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 hay como algún protocolo escrito así como para decir bueno lo mueves así así sino que insisto es como más longitudinal perdón a las fibras musculares en el caso muscular y en el caso de de pierna y glúteo siempre trabajar hacia arriba pero en tendón claro ahí ya te quedas en un punto único trabajas músculo trabajas tendón a lo largo tal vez y te quedan los mil dos mil disparos que estén recomendados de de manera de manera como sería inmóvil ¿sí? ah ya perfecto esa era la duda que tenían gracias hola consulta marcelo por acá hola marcelo en términos de la tendinopatía aplicado a la tendinopatía la posición del tendinopatía tiene que estar relajado o estirado ¿cuál me sugieres tú y qué diferencia hay entre uno y otro? mira yo lo aplico en estiramiento principalmente porque disminuye el dolor pero siempre por ejemplo tendones que estén más por ejemplo el súper espinoso que realmente es más difícil igual al estirarlo se expone más entonces en ese caso es solo por eso para exponerlo mejor pero por ejemplo en el caso de rodilla en el talón tal vez yo igual de todas maneras lo hago estirado pero es porque disminuye un poco porque claro como estimula los receptores de tensión también genera un poco de analgesia entre comillas pero es por eso solamente yo no he leído nada no he visto tampoco nada que diga así como es mejor en extensión la respuesta es mejor o perdón en estiramiento sino que eso pero yo lo hago así en estiramiento y es por fines analgésicos claro yo lo pensaba al tendón estar más estirado va a recibir mayor o va a percibir mejor la onda mecánica del tendón en vez de estuviera relajado claro gracias bien perfecto como les escribía por el chat esta capacitación está siendo grabada y la vamos a enviar también para que la puedan volver a revisar junto con la presentación que ya se la mandamos y los otros links que también les adicionamos importante revisen su spam porque como tiene adjuntos probablemente le caiga ahí a spam y un último detalle que es una pregunta que nos hacen siempre tiene que ver con el encendido y el apagado el equipo no tiene un on off sino que al enchufarlo y activarlo se comienza a disparar y después cuando ya lo quieren lo quieren apagar si se dan cuenta ustedes van a detener los disparos y va a seguir funcionando el ventilador es importante que esperen que el ventilador haga su funcionamiento y que puede tener un rango de hasta cinco minutos funcionando el ventilador y funciona para bajar la temperatura del aplicador ya hay un sistema de seguridad una vez que el ventilador se apague se apaga solo ahí ustedes pueden desenchufar el equipo para guardar es una pregunta que siempre nos hacen con respecto al que sigue funcionando el ventilador ya es normal así que bueno muchas gracias por su tiempo por su asistencia les vamos a enviar nuevamente esta grabación junto con todos los links de interés que vimos en esta reunión de Zoom cualquier consulta nos pueden seguir contactando a través del correo al mismo correo donde recibieron la invitación o también a través de Whatsapp siempre les vamos a estar respondiendo ahí acerca de sus dudas y bueno sí o sí vamos a tener que volver a hablar cuando llegue su momento de hacer el cambio de la de la bala así que muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo para otras eventualidades también chau chau nos vemos chau gracias chau chau gracias gracias chau 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 Gracias.